¿Cómo no lo veo? ¿Lo estamos viendo o no? Impresionante Congelá ahí Mirá, mirá Mirá, sacá una foto, sacá una foto, te la mando yo Gonza ¿Querés que le saque una foto a la pantalla y la mando? Mirá, ahí está el arma A ver, fíjate, fíjate No, 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 no Bueno, gravísimo Gravísimo, está con el libro Muy grave Gravísimo Esto es... Atentado contra la vida de la vicepresidenta Lamentablemente Es terrible lo que estamos viendo